Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad Yeshua, Yeshua, Aleluya Yeshua, 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 Yeshua Yeshua, ven saltando entre los montes de Jerusalén Soy tu novia apasionada, que te espera para danzar Yeshua, 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 Yeshua Yeshua, 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 Yeshua Ua, ua, ven, ven saltando entre los montes de Jerusalén. Soy, soy tu novia apasionada que te espera para avanzar. Ven, ven, ven saltando entre los montes de Jerusalén. Soy, soy tu novia apasionada que te espera para avanzar. Oh, si, Señor. Oh, 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 yeah. Oh, 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 ven, Señor. Que rumba el león, que la tierra se estremezca. Ante la majestad de Jesús Que ruja de león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Oh, 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 oh Vem, sí, Señor Oh, 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 oh Ven, ven Jesús Que ruja de león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Que ruja de león Vamos Ante la majestad Ante tu majestad Que ruja de león Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús Aleluya 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ven, Señor Esperamos, Mesías Ven, Señor Ven, Señor Ven, Señor Ven, Señor Ven, Señor Ven, esperamos por Ti Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eres el descendiente Eres el descendiente de David Aleluya Aleluya Tu ama la justicia Y odia la iniquidad Tú ama la justicia Y odia la iniquidad Tú ama la justicia Y odia la iniquidad Descendiente de David Que ruja de león Que la tierra se estremezca Ante la majestad Solo ante Ti Que ruja de león Que la tierra se estremezca Ante la majestad De Jesús Nos rendimos Ante tu majestad Nos humillamos Ante tu majestad Ante el Rey Ante el Rey Ante el Rey Aleluya 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 Quien se rinde Quien se rinde Hay alguien que se rinda Hay alguien que se rinda Hay alguien que se entregue Hay alguien que adore Oh Señor Oh Señor Aleluya Oh Señor Aleluya 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 Amamos tu presencia Señor Esperamos tu regreso Señor Tú vienes con autoridad Señor No vienes de la misma manera Veniste como un coldero Para ser ofrecido Para ser ofrecido Pero regresas como un león Triunfante Conquistador Aleluya Mi alma alaba la grandeza del Señor Mi alma adora el Señorío La majestad La majestad La majestad La majestad La majestad Solo a Él La majestad Desde el Señor Oh Solo tu majestad Aleluya Libere una alabanza Para el Rey Libere una exaltación La majestad Yo siento como si se uniera El color celeste Aleluya Yo siento su presencia Yo siento su presencia Aleluya 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 Oh gloria a Dios Que hermoso, que presencia Aleluya 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 El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Aleluya El Espíritu de Dios Está en este lugar Aleluya 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 Me siento quebrantada por su presencia Aleluya Siento que no importa si somos dos o tres Aleluya La importancia es el respaldo de su presencia Aleluya Aleluya Siento que su presencia respalda Oh Gracias Señor Si 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 Si, 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 si Oh Si, 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 Señor Si, 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 si Aleluya Recíbalo en su corazón Recíbalo en su espíritu Gracias